Ahora sí le ponemos música a nuestro escándalo, para eso está aquí Estéreo Sur y sus temas Cuestión de Piel. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Y vivir cada momento, que Dios me libre en acento y en extinción, porque con ellas no hay nada más, no hay nada más. Todo el vacío se desfoda, bomba de tiempo, su piel remite intenso. No se parece a nada, a nada, es el misterio a descifrar. Y aquí estás otra vez, uno sobre mi piel, y aquí ha llegado el momento, que nuestro amor es perfecto. Y aquí estás otra vez, uno sobre mi piel, y aquí ha llegado el momento, que nuestro amor es eterno. Se me ha revuelto la vida, cambio mi ego por mi realidad, sin ver más allá de lo que veo sin mirar. Y cada día que pasa, a la venida la entiendo, aquí adentro dice que no hay nada más, no puede haber más, cuando el cielo me gusta más. Y aquí estás otra vez, uno sobre mi piel, y aquí ha llegado el momento, que nuestro amor es perfecto. Y aquí estás otra vez, uno sobre mi piel, y aquí ha llegado el momento, que nuestro amor es eterno. Y aquí estás otra vez, uno sobre mi piel, y aquí ha llegado el momento, que nuestro amor es perfecto. Y aquí está otra vez, uno sobre mi piel, y aquí ha llegado el momento, que nuestro amor es perfecto.